A una rosa pregunté en el jardín del amor En el jardín del amor A una rosa pregunté en el jardín del amor Como se puede querer pero no me contestó Pero no me contestó Voy a decir a un clave Si quieres saber de amor Si quieres saber de amor Ven a mí te lo diré Porque a mí me ha presionado Que estoy sufriendo de amor Que estoy sufriendo de amor Porque estoy enamorado A una rosa de pasión A una niña muy bonita la miré y me sonrió La miré y me sonrió A una niña muy bonita la miré y me sonrió Pero no quise acercarme ni darle conversación Como yo andando seguí Ella el paso me cortó Ella el paso me cortó Y enseguida comprendí que se trataba de amor Que se trataba de amor Pero un amor sin marda Pero un amor sin marda Por eso yo la miré con cariño y con piedad A esa niña yo quisiera Quererla como es de mí Quererla como es de mí Quererla como es de mí A esa niña yo quisiera Quererla como es de mí Pero no puedo querer Ni puedo ser su marido Si yo no fuera mayor De esa niña una mujer De esa niña una mujer Cuántas cosas le diría del amor y del querer Son las cosas de la vida Que no tiene explicación Que no tiene explicación Son las cosas de la vida Son las cosas de la luz No piense más que no puedo quererte con ilusión Quererte con ilusión No piense más que no puedo quererte con ilusión No te lo vea tan fácil y difícil lo veo yo Tú que eres joven y tienes Muchos sueños por delante Muchos sueños por delante Olvídame si me quieres No te importe lo que pase Son las cosas de la vida Que no tiene explicación Que no tiene explicación Son las cosas de la vida Son las cosas del amor